Gustavo, contanos un poquito, están concentrando aquí frente a las puertas de IAPO para luego marchar a Plaza San Martín, ¿cuáles son los motivos y el reclamo puntual? Los motivos de estar en la puerta de esto es seguir rechazando y de alguna manera llamarle la atención a las autoridades del gobierno por los sucesivos tarifazos que hemos tenido en nuestra obra social. Cada vez más alto, digo, aumentos indiscriminados del 100, 200%, cuando no acompañaron para nada los aumentos salariales. Por el otro lado, inclusive mayor exigencia de cantidad de bonos o cantidad de órdenes, por lo cual no solo es el 200% el aumento de la obra social, sino que también se profundiza con ese ajuste. Y un servicio que se deteriora, que se resiente, que tenemos problemas en las clínicas, que nos dan turno para dos semanas, que parece que pertenecer a IAPO hoy fuera pertenecer a una obra social de segunda. Entonces le venimos a exigir al gobierno que garantice la atención democrática y que garantice el derecho al cuidado de la salud de todos los afiliados de IAPO. Ese es el motivo de nuestra presencia. Y también que se termine con esa famosa tablita balague, que es esa tablita que ajusta la salud de los compañeros, que tabula determinadas enfermedades cuando en realidad a veces no puede estandarizarse eso. Entonces venimos acá en relación a dar una señal de lo que significa el cuidado de la salud, de lo que significa el ajuste en salud. Defender condiciones de trabajo no es solo, o el reclamo no es solo defender salario, también es defender la salud. Un reclamo que ya tiene meses por parte de ustedes. ¿Han aparecido respuestas? ¿Cuál es la respuesta que les dan desde el gobierno? Hasta ahora las respuestas han sido magras. Lo único que hemos encontrado es un gobierno que habla del déficit de una obra social y no habla de las soluciones. Y también venimos a hablar de la necesaria recomposición salarial. ¿Qué puede pedir un trabajador democráticamente? Que el aumento de salario acompañe el aumento de precios. De que si hemos perdido más del 20% ya en lo que va del año, y eso hablan los economistas. Aparte, estamos cobrando con una cláusula gatillo dos meses atrás. significa que el poder de compra de los ingresos de los trabajadores, en este caso estatales, va por detrás del aumento de precios. Lo que venimos a exigir es que se equilibre eso. Que no sigamos siendo los trabajadores quienes paguemos una crisis que no generamos. ¿Cuál es la situación puntual que se vive en Venada Tuerta? Sí, bueno, nosotros estamos en representación de AMSAFE General López, un departamento muy extenso, con muchas localidades, y lamentablemente la situación de la obra social es calamitoso. No sólo lo que decía Gustavo, no sólo ha habido un aumento en los descuentos, en los aportes de los afiliados, que no se corresponde con lo que nosotros recibimos en paritaria, sino que el mal funcionamiento se ha visto empeorado enormemente en este último año, y además toda una puja entre prestadores y la obra social, que dejan al afiliado en una situación de precariedad total. Altos plus por parte de los prestadores. Los prestadores hablan a cara descubierta, diciendo que lo que paga la obra social es poco, después de firmar los convenios, y descargan esa diferencia, podríamos decir, con nosotros como afiliados. Y bueno, la situación la verdad que es de estado de emergencia. Prácticamente ya hay afiliados de la obra social que asisten al hospital, porque creen que son mejor atendidos ahí que por medio de la obra social. Así que bueno, por eso no hemos plegado a este reclamo de Amsafer Rosario. Siempre para nosotros es un enorme ejemplo la docencia rosarina con respecto al interior, y muchas veces dependemos también de lo que reclamen los rosarinos, como para poder hacer fuerza en el interior, que es mucho más difícil, ya sea por una cuestión geográfica o por la dispersión territorial. Gustavo, ¿se va a seguir con el plan de lucha, con las medidas de fuerza? Sí, lo que nosotros decimos es que no queremos abandonar la calle. Sabemos que estamos atrás de una coyuntura electoral. Nosotros hemos rechazado el ajuste del gobierno nacional. Vamos a militar para que se vaya este gobierno. Y también para que se vaya repudiado en la calle. Para nosotros, en un momento donde hay muchas banderas argentinas, mucha apelación a la patria, mucha apelación a la argentina, ya nosotros decimos que defender a nuestro país es defender a que los jubilados tengan una jubilación digna, es defender a esos chicos que todos los días se juegan la vida con las bicicletas y los llaman autónomos y en realidad son precarizados, es defender el salario digno de todos los trabajadores, es defender la educación y la salud pública. Y es plantear que la crisis la tienen que pagar los de arriba. Ese 1, del 1 al 5% que les va muy bien y que son los que no han sufrido las consecuencias de la crisis. Basta de que los ajustes y los recortes se hagan por abajo. Basta de cercenar derechos sociales o derechos laborales. Basta de advertirle más a nuestro pueblo que a los poderosos.